¡Ven conmigo a la Barcelona! ¡Dónde me la nota! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando